Estoy haciendo un peeling de Sesderma, suavecito, porque como ya estamos en una época del año un poquito con el sol, hay que tener cuidado. Ella quería mejorar e igualar el tono de la piel, porque se ve un poquito más pigmentada en la zona de los ojos y en esta zona también. No llega a tener un melasma, pero sí que tiene como un cierto oscurecimiento. Entonces, le echo el peeling Melaspil, que no es muy fuerte, que le va a hacer un pelado suave y luego le pauto tratamiento de mantenimiento para casa, despigmentante por las noches, para que ya termine de igualarle e iluminarla. Según cuántos resultados tengamos con este, si no, ya en invierno le puedo hacer la mascarilla despigmentante potente para ver más resultados. Pero vamos, que una renovación de la piel y una mejoría va a haber seguro. Así que nada, ya le termino de pasar la última capita, que lleva tres capitas de Melaspil, y la sello con retinol, y ya hoy se queda con la piel así, hasta mañana por la mañana, que ya se lavará la cara. Gracias.